¡Bienvenido a los señores, Miguel Serrano y señores de la nieve vuelta! ¡Bienvenido a los compañeros, chicos, familiares! ¡Ahí están! ¡Felicidades hoy en este norte! ¡Que les bendiga los proféticos guardes por siempre! ¡Y que todos los que pasan de rey, como Marín y Javier, sigan adelante, que se cumplan y que sigan a ser unidos como siempre! ¡Como siempre lo hemos conocido y nos hemos visto! ¡Felicidades hoy en esta noche! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Hoy y siempre! ¡Felicidades! ¡Felicidades hoy en este su fiesta! ¡Y que sigan, que sigan felices y contentos todo el resto de la vida! ¡Así, felices! ¡Felicidades hoy en este su fiesta! 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 ¡Felicidades! ¡Y bueno, comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Yo voy a ir nombrando a todos los que van a participar en esta fiesta, en este baile! ¡Así que vamos empezando! ¡Y llamo por primera, por primera! ¡Aquí hay la señora Flora Santibáñez y Moisés Pérez! ¡Flora Santibáñez y Moisés Pérez! ¡Por favor, vamos a bailar con los novios! ¡Aquí hay la señora Flora Santibáñez y Moisés Pérez! ¡Aquí hay la señora Flora Santibáñez y Moisés Pérez! ¡Felicidades hoy en este su fiesta! ¡Felicidades hoy siempre! ¡Familia, familia Serrano, Revuelta! ¡Aquí hay la señora Flora Santibáñez y Moisés Pérez! ¡Felicidades hoy siempre! ¡Familia, familia Serrano, revuelta! ¡Y también, también Voy a Give! a mencionar a Isla, Isla Rojas y Rosa Arroyo, Isla Rojas y Rosa Arroyo, que se oiga fuerte el aplauso, felicidades, hoy en esta noche, y también, y también váyase preparando, Joaquina Revuelta y Esposo, Joaquina Revuelta y Esposo, que bonito, que bonito que se oigan los aplausos y en esta noche, también, también a Celerina Revuelta y Irma Revuelta, Celerina Revuelta y Irma Revuelta y que se oiga fuerte el aplauso, para Celerina Revuelta y Irma Revuelta, claro también, también en esta noche, Isidro Revuelta y Esposa Irma Revuelta, Isidro Revuelta y Esposo, a ver dónde está Isidro ¡Fuerte el aplauso! Y así, así vamos, vamos, empezando con el Vals Familiar También quiero mencionar a María Serrano y Jimena María Serrano y Jimena Ahí viene, ahí viene ya, que se oiga, que se oiga bonito el aplauso ¡Felicidades, felicidades, enhorabuena! Y esta noche, es noche de fiesta 50 aniversario de esta gran pareja También, también, también quiero mencionar a Jaqueline Serrano y Samuel Serrano Y a Jaqueline Serrano y Samuel Serrano ¡Que se oiga fuerte, bonito el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Felicidades, obvio! ¡50 años de matrimonio! ¡Qué bonito! ¡También quiero mencionar a Jaqueline Serrano y Noé Serrano ¡Aj단 serrano! ¡ flagship serrano y Noé Serrano ¡Felicidades, testimonios! Así que continuamos, continuamos con los invitados Y también en esta noche a Keila Serrano y José Serrano También hagan presencia en el centro de la pista Ok, Keila Serrano y Jesús Serrano, claro que sí También a Toralba Saimes Toralba Saimes Y así continuamos con este bar familiar De esta boda, boda de 50 aniversario Qué bonito Y continuamos Alejandra Serrano y Esposo Tercera llamada Alejandra Serrano y Esposo Y esos aplausos que se escuchan para las parejas bailadoras Silvia Flores y Teresa Tobar Silvia Flores y Teresa Tobar A ver, tercera llamada Ok, bueno, continuamos, continuamos Así que también quiero emocionar en esta noche En esta noche de fiesta Carmela Revuelta y Pareja Carmela Revuelta y Pareja Tercera llamada Tercera llamada Carmela Revuelta y Pareja Tercera llamada Carmela Revuelta y Pareja Y Aredi Revuelta y Carla Revuelta Para que se escuchen Bonitos los aplausos Para estas parejas Y quito para los curiosos Cuéntame ver Música Y ahora también quiero mencionar Abril Rojas y Eva Caona Corta Rojas y Eva Caona Música Y ahora le toca a la señora Celina Rojas Y Leod... Leod... Leodine Rojas Música Así que, señora Yocelina Rojas Y Leodine Rojas Amos bien Que se escuchen fuerte los aplausos Música Para las parejas bailadoras Y especialmente Para los novios El señor Videl Serrano Y la señora Melania Revuelta Claro que sí Ahí continuamos Continuamos Parece que las parejitas No están Bueno, continuamos Flora Serrano En esta noche también Necesitamos su presencia Para que baile con los novios Flora Serrano Música Tercera llamada Flora Serrano Ahí van corriendo Ahí van corriendo las señoras ¡Oh! Y que se oiga fuerte el aplauso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Música Y ahora también También quiero mencionar En esta noche En esta noche de fiesta En esta noche de moda 50 aniversario También quiero mencionar A Servando Serrano Y esposa Y esposa Señor Servando Serrano Y esposa Por favor Al centro de la pista Que se oiga fuerte el aplauso Que se oiga fuerte el aplauso Y en esta noche Esta noche es noche de fiesta Aquí en este pueblo de Angano Y también quiero, quiero llamar A todos los que quieran y gusten Participar en el baile En el baile de felicitaciones A los novios Claro También puede hacerlo Así que Cualquier pareja Cualquier Persona Señor Señora Joven Niño Bueno El que quiera felicitar a los novios Aquí están en el centro de la pista Así que Pésenle A bailar Con los festejados Hola en esta fiesta Que se vale apapacharlos Abrazarlos Felicitarlos Y darles felicitaciones Ok Ok Que pase Tania Merlán También al centro de la pista Tania Merlán Así merito A ver A ver Donde está la señora Tania Y que se oiga fuerte sus aplausos No Que bonito En esa noche Noche de 50 aniversario Señora Y señor Fidel Fidel Serrano Y señora Melania Revuelta Familia Serrano Revuelta Eso Que Ca Un Un